En la curva en los 900, segunda Mamiquina, tercero quedó Maxi Crack, en el cuarto por fuera Don Astuto, quinta Antonia Salomé, girando en la curva, sexto por fuera Bartender, séptimo Sabe Consolar, van a entrar a tierra derecha, octava La Mecha, novena Misumeira, mantiene Julia Domna en el primer lugar, segunda Mamiquina, tercero Don Astuto, cuarto Maxi Crack por los palos a corta distancia, Mamiquina, 400 metros finales, pasa al primer lugar, segunda queda Julia Domna, último Román se atropella por el lado interior, por fuera Don Astuto, Don Astuto alcanzando, dos casi iguales con Mamiquina, tercera Julia Domna, cuarto Masaito Bartender, quinto por el lado interior, último Román se 200 metros finales, se defiende Mamiquina con leve ventaja sobre Don Astuto, Don Astuto alcanzando, sigue tratando de alcanzar a la puntera en los últimos metros, tercero Bartender, cuarto Suica Minto tardíamente, mantiene Mamiquina la delantera, cabeza en taja, gana Mamiquina, segundo Don Astuto.